Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Playstation 5 Me veo en la obligación de realizar este vídeo para todos los usuarios que estén reportando problemas con su Playstation 5 Con esto no quiero decir que la Playstation 5 esté teniendo problemas, fallos graves Sino que hay fallos que tienen solución, pero la gente se desespera y no sabe cómo solucionar su situación con Playstation 5 Os voy a contar mi experiencia, que es lo que me ha pasado con Playstation 5 Y decir que estoy muy contento con la marca y muy contento con la consola, ya que es un consolón Pero como todo proyecto, como todas consolas, tanto Xbox como Playstation como Switch A veces te toca alguna pieza que no está del todo bien o que el software no está cargado correctamente Bien, ¿qué vamos a ver en este vídeo? ¿De qué vamos a hablar? Pues bueno, mi PS5 no se enciende, ¿qué puedo hacer? ¿Qué soluciones hay? Pues bueno, os voy a explicar primero mi experiencia Quiero que le deis al botón de like para introducir un poquito este tipo de vídeos, recomendar, aconsejar Y voy a leer atentamente vuestras preguntas en los comentarios Me ha pasado lo siguiente Yo tenía, bueno, tengo la Playstation 5, lógicamente aquí la tengo Es donde grabo todos mis gameplays, absolutamente todos y donde me lo paso súper bien Pero la tengo desde el día 20 de noviembre, un día después del lanzamiento Y he reportado un fallo realmente grave, por así decirlo Este fallo ya está en poder de Sony Yo, aunque lo he solucionado, he decidido llamar a Sony para que le pueda poner solución Mediante una actualización o bien avisando a los usuarios Todo lo que sea, colaborar positivamente en la comunidad Creo que se debe de hacer, ¿no? Bien, os explico mi situación Yo instalé, bueno, instalé la Playstation 5 en mi mesa La configuré y noté un poquito que a veces al enchufarla perdía un poquillo la señal ¿Vale? Instalé todos los juegos de forma correcta Estuve instalando y poniendo los juegos de forma correcta Cuando, de repente, el otro día, hace apenas dos o tres días Disponía a hacer un directo por las noches Que estamos por las noches en el canal de Twitch que tenéis en la descripción Y no se me enciende la Play Enciendo la Play mientras se hacen otras cosas Y cuando me doy cuenta digo, ostras, la Play no está encendida No la he encendido ya Le doy al botón, vuelvo a encender Y digo, uy, qué raro, se apaga la consola Bueno, os voy a explicar el caso para que vosotros le podáis dar solución Bien, me pongo en el monitor Yo tengo dos monitores para grabar Pongo el monitor, pongo la Play Monitorizo qué es lo que está pasando Y digo, bueno, a ver, vamos a ver qué está pasando Porque a mí esto no me cuadra Bien, enchufo la Playstation Sale un pitido Sale una luz azul Que indica que la Playstation se está encendiendo Sale el logo de Sony Playstation En color blanco Y de repente Veo como una raíz de interferencia Y pam, la consola pita Se pone en blanca Y se apaga Se me apaga la consola Y no me deja acceder al sistema Esto lo podéis solucionar Tanto con PS4 como con PS5 ¿Qué es lo que debéis de hacer? Yo tengo la PS5 aquí ¿Vale? ¿Qué es lo que debéis de hacer Para solucionar esto? Os lo voy a poner bien claro Y espero que le deis al mayor número de likes posibles Para que la gente que se ve desesperada Y buscando en internet Porque yo no encontré en internet ninguna solución Pueda solucionarlo Bien Vamos directamente a ir a la Playstation 5 Vamos a quitar el cable de corriente Vamos a esperar 10 segundos Lo vamos a volver a conectar Y el botón de encendido Lo vamos a mantener pulsado Con la pantalla encendida Hasta que pite Pitará Y en la pantalla te saldrá Conectar el mando USB Modo seguro Eso se llama entrar en el modo seguro En el modo seguro Les van a salir unas opciones Creo que eran 7 Y esas opciones van a estar enumeradas 1, 2, 3, 4, 5 Normalmente Este problema Se soluciona Al reconstruir La base de datos No es un problema De hardware De alguna pieza Que esté defectuosa Es un problema de software O bien Porque al hacer la transferencia De datos De Playstation 4 A Playstation 5 Hemos pasado algún tipo De archivo corrupto O bien Porque el sistema No se ha precargado Correctamente Playstation 5 Los sistemas operativos Se precargan Para que luego El cliente Pueda instalarlo Y adaptarlo a su manera A veces este sistema No está bien precargado La opción número 1 Que vamos a probar Dentro del modo seguro Es reconstruir base de datos Si la base de datos No se reconstruye Vamos a ir a la penúltima opción Creo que es reinstalar sistema O algo así Es la penúltima La número 6 Si hay 7 La número 6 Esta opción Nos va a volver a instalar El sistema operativo Perdiendo todos los datos Es la única pega Que vamos a perder todos los datos Pero el sistema operativo Se va a volver a reinicializar ¿Vale? En caso de que Bueno, a mí me ha funcionado así Reinicialicé el sistema Perdí las partidas guardadas Lo perdí todo La consola volvió a reinicializarse Después la anoté mejor La consola Y volví a hacer el proceso De configuración Y la consola hasta ahora Me ha ido perfecta La he ido monitorizando La he ido probando La consola va Perfecta Pero Como ya digo A veces Pues bueno Te toca algún fallo De hardware Otro de software El de hardware es más complicado Pero este de software Pues se puede arreglar Como ya digo En el modo seguro En el caso de que no se nos arregle ¿Qué es lo que vamos a hacer? Volver a entrar en el modo seguro Apagar la consola Volver a encenderla Mantener pulsado el botón de encendido Esta que pite Y no salga en la pantalla Siempre con el monitor encendido El modo seguro Y conectar un cable USB Para el DualSense Y nos vamos a ir A la última opción La última opción Actualiza la consola O instala Reinstala el sistema operativo Para ello Os tenéis que ir A la página de Playstation Donde os voy a dejar Un enlace Donde tendréis Vuestra consola Playstation El sistema operativo Más reciente Donde lo vais a poder descargar Y lo vais a tener Que introducir en un pen En la página de Sony Os dice los procesos Que tenéis que hacer Formatearlo Un FAT32 Por ejemplo Pasar los datos Dentro del pen Cómo pasarlos Y luego de eso Vamos a introducir en pen Vamos a entrar En el modo seguro En la consola Vamos a darle La última opción Y vamos a reinstalar El sistema A partir A raíz Del pen ¿Vale? Con esto ya se debería De solucionar El problema De mi PS5 No enciende Yo al principio Creía que era un problema Del HDMI Pero luego Si te fijas Y vas des Vas desmarcando Posibilidades Te das cuenta De que no puede ser Porque si te entra En el modo seguro Y no te da ningún Fallo de frecuencia De imagen Es un poco raro Por tanto El HDMI Lo descartamos Entonces solo quedaba Un fallo en el sistema Por una mal apagado O por lo que sea Yo apago la consola Como siempre Mantengo el botón de Pulso una vez El botón de PS Me voy al signo De apagar Y apagar Consola No la suelo dejar En reposo Pero es importante Para que luego Nos pasen estas cosas Que apaguéis la consola Y la apaguéis De una forma normal Y segura Yo os dejo esto aquí Para colaborar Con la comunidad Para que Si vuestra PS5 No enciende Podáis llegar A una solución Y podáis probar Como encenderla Como ya digo A mi No me ha dado Ningún problema De hardware La consola No se calienta Apenas nada La consola Funciona perfectamente Pero a veces Hay fallos Que se tienen que solucionar Y ayudarse en la comunidad Como ya digo He dado parte a Sony De todo esto Para que lo tengan En conocimiento Y ahora lo hago en Youtube Para que vosotros Si os pasa con una PS5 O con una PS4 Que es el mismo proceso Podáis reconstruir La base de datos O podáis Arreglar el problema Espero que os haya gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activad la campanita Y nos vemos En un nuevo vídeo Y en directos por la noche En el canal de Twitch Muchas gracias Y hasta la próxima Sayans Chao chao